Música Uy, Dios mío, que solazo, no, uff, siempre que el sol sale así, en la tarde seguro que llueve, no, hoy que ni me esperen en el culto, eso va a caer palo aguacero hoy, no, 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 uff, y además, esa nube que viene por allá en Popayán, no, eso moja todo, no, Popayán, no, Popayán queda para acá, No, donde sea, que quede eso, pero esa nube que viene allá, eso, uff, seguro que nos moja, no, yo ni voy para allá, no, pero no te muela, uff, menos mal ya me está quitando porque ahorita tengo que hacer una vuelta, uy, Dios, que hago, no, no, ese ciervo seguro me reemplaza, Aló, aló, mi líder, varón, Dios te bendiga, amén, amén, mi líder, cuénteme, ciervo, es que necesito un favor, varón, resulta que mañana me toca predicar, pero es que me salió algo urgente y no voy a poder estar, si podés dar el favor de reemplazarme, No, no, te cuento que tengo un dolor de muela intenso, horrible, uy, varón, como así, ya sé cuánto tenés ese dolor, no, varón, me agarró, me agarró hace ratico, pero, uy, es horrible, así esos dos de muela, de los intensos, uy, quieto, sí, varón, ahí, qué pena contigo, pero no, no puedo, mi líder, Varón, pero es para mañana, mañana, para que prediques, no, varón, es que mañana amanezco peor, es que lo vi que es tan intenso, uy, muy delicado eso, ciervo, uy, no, bueno, varón, gracias, Dios te bendiga, y pues, que te mejores, Sí, vale, varón, vale, gracias, varón, gracias, menos mal, uy, Dios, qué poca fe la de este cielo, Oh, viejo, qué ha pasado en estos días que no lo hizo en el culto, me has dejado solo con la alabanza, No, ciervo, es que no, el trabajo, loco, el trabajo no me está dando tiempo para nada, yo trato, pero no, No, hay duro de pedazo, no, pero, no, decime algo, si sos tu propio jefe, si tenés tu propio negocio, ¿Cómo no vas a poder cerrar un área de culto e irte para la iglesia? No, yo sé, varón, sí, que es mi negocio, pero es que, no, trato, pero, eh, llega mucha gente aquí y eso me tiene muy estresado. No, ahí sí te veo mal, porque trabajas todo el día, no puedes cerrarte de dos horitas, tres horitas, ahí sí lo veo mal, varón, no, ahí sí. No, ciervo, pero, no, pero nada más ha sido estos mesesitos que yo me perdí así, no, varón, pero si me voy, pierdo los clientes, ciervo, Y eso es un negocio que uno tiene que estar constante, porque si no, pues, pierde, varón. Dígame, déjeme decirle, aquí entre nosotros como amigos, ahí sí lo veo mal. No, varón, tenés razón, pero es que no, no me da el tiempo. Y espero verlo hoy en el servicio. No, hoy, hoy, varón, no, hoy no puedo, porque ve que hoy hay mucha gente, vea, aquí hay una fila esperando y no, yo no, termino muy tarde, varón. Si no, lo voy a decir al pastor, si, no. No, ¿cómo que al pastor? No, varón, deja eso, no, espérame. ¿Qué cuentos, no, varón? ¿El que sigue? Vamos.